El jueves 19 de noviembre fue la fecha acordada por Juan Ramón Fallas para viajar a California a prepararse para la carrera North Face Endurance Challenge. Dicho evento se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre, donde Juan Ramón realizará media maratón. Él comentó que a pesar de estar tranquilo en este momento, sus sentimientos cambian ya estando en el lugar, pero sabe que va bien preparado. Es lindo ir a participar allá afuera, pero para mí ya es normal lo que es el atletismo. Es como si fuera ir a jugar bola, que ya uno, es normal eso para uno. Pero ya cuando esté allá es ya otra cosa, diferente, pero ahorita que estoy aquí me siento normal, como si fuera cualquier otra carrera. A su regreso continuará preparándose más, a pesar de que ya no cuenta con su entrenador. Y ahora a seguir entrenando, a ver qué es lo que me toca, porque ahorita no tengo entrenadores, el entrenador que tenía ya no me está ayudando, digamos, no está entrenando, dándome planes. Entonces ahora voy a seguir solo, otra vuelta haciendo los entrenamientos como lo hacía antes. Antes de su partida brindó un mensaje a todos los atletas indicándoles que no se puede empezar en o alto y que en cada triunfo es necesario una buena dosis de esfuerzo. Entonces ya hay que saber que hay que comenzar de atrás para adelante, no desde el principio con los élites y ir subiendo el nivel. Gracias a Dios a los cinco años de estar compitiendo, pude ganar la primera. Este atleta es sin lugar a dudas el dueño de las carreras en la zona sur del país y ahora conquistará el exterior. Gracias. 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 Gracias.